En Nicaragua hay un nivel de desempleo abierto de un 12% y un subempleo que va llegando casi al 70% asegura el economista Luis Murillo. El desempleo abierto significa aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso, no realizan ningún tipo de actividad y el subempleo son aquellas personas que están utilizadas solo parcialmente. Prácticamente las crisis han venido generando un deterioro en el mercado laboral, de tal manera que antes de la crisis nosotros teníamos un nivel de desempleo abierto de 6.33%. En la primera crisis posiblemente llegamos al 9% y en la actualidad ya estemos en el 12%. Creo que la caída en el PIB en este país va a ser mínimamente el 6%. Prácticamente sería nuestro tercer año consecutivo en una recesión económica y si no llegamos a una solución, esta recesión consecutiva de tres años se puede convertir en una depresión económica que nos llevaría a una situación parecida o peor que la que vivimos en la década de los años 80. Luis Murillo menciona algunas acciones para dinamizar la economía en Nicaragua. Bueno, en primer lugar llegaron a un acuerdo, un consenso a nivel nacional, pero no solo en la parte política sino que también en la parte económica. Y hay algunas estrategias que deberían de hacerse. En primer lugar hacer una revisión de la política o la reforma tributaria que está castigando a muchos sectores de la economía. También establecer una negociación con el sector bancario de tal manera de que aminore el efecto que tiene en el nivel de endeudamiento de la mayor parte de los nicaragüenses. Y un tercer elemento es buscar cómo establecer un acuerdo con los servicios básicos, principalmente energía eléctrica, que prácticamente está ahogando a la economía de este país y que ese oligopolio o ese monopolio está obteniendo ganancias extraordinarias sin ningún tipo de posibilidad de que el usuario pueda defenderse de los costos excesivos y arbitrarios que cobran. Para Noticias 12, Castalia Zapata.